Más de los entrenamientos de los campeones nacionales, los tígeres del Licey y ya se integraron algunos jugadores de posición y a mi lado tengo a Rubén Sosa, conocido cariñosamente como Chimbala, aunque le voy a preguntar si ya el apodo Cambión también para este año. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Estamos listos para la batalla ya, temprano. ¿Cómo fue todo ese proceso en las menores? ¿Cómo te fue después de tener mucha participación el año pasado con los tígeres del Licey? ¿Qué entiendes que mejoraste en ese proceso? Bueno, allá fue un año bien bueno para mí, tenía mucha confianza cuando fui a jugar allá en Estados Unidos y todo me salió bien, gracias a Dios, el esfuerzo, el trabajo siempre paga. Tu rapidez es un hecho, de hecho siempre estuvimos pendientes, que necesitan un corredor, ahí está Rubén Sosa para que pueda traer esa carrera, para que pueda poner en movimiento la pelota en las bases. ¿Cómo cuando llegaste allá dijiste, wow, esto mejoró bastante, ya fuera el bateo, ya fuera la defensa, fuera quizás la rapidez? ¿Cuál de esas categorías fue la que más viste el avance, Rubén? Bueno, yo la vi en todas y como te repito, la confianza en el juego fue lo que más yo noté, que estaba bien confiado, relajado, jugando, porque la pelota ya no es lo mismo que aquí. Allá es como más tranquila, más relax, y aquí siempre la garabía, los fanáticos siempre están atentos en el juego. Eso me ayudó mucho, y estaba relajado, y tuve una buena temporada, gracias a Dios. Tú sabes que en los últimos años el talento del draft ha sido determinante con todos los equipos, y al igual que tú, que ya hace tres años que fuiste electo en el draft de aquí de República Dominicana, hay muchos que también llegaron por esa vía y que han sido importantes. ¿Entiendes que sí, que eso debe seguir dándose una tendencia para los muchachos así jóvenes que puedan desarrollarse en nuestra liga? Claro, que sí, eso ayuda mucho a nosotros los jugadores, y más este año yo noté que cambió y la cosa va yendo en un buen camino. Estaba bien contento, y me gustó el draft de este año. ¿Qué es lo que más recuerda, Chimbala, de la última temporada? El juego de desempate, la victoria final del campeonato. Si hay algunos episodios, la rivalidad que hubo contra los Leones en esta serie final, ¿qué es lo que más recuerda, o qué recuerdas con mayor alegría de eso? Sinceramente, lo que más recuerdo fue el juego en San Francisco. Ese fue el juego, wow, un buen juego de dos partes del equipo. Eso fue un juego bien espectaculoso, me gustó mucho. Aunque ya hace poquito tiempo que estás aquí, ¿cómo has visto el ánimo de los muchachos, de los Tigres del Licei, de campeones a campeones? ¿Ves el ánimo bien? Claro que sí, veo mucho orden. Bien, ha cambiado mucho. No que antes no teníamos orden, pero este año vamos a un orden bien correcto, y me gusta eso mucho, mucho ánimo. Aquí están todos los peloteros, veo mucha gente, veteranos, que llegan temprano, y eso está bueno eso. Entonces, ¿es Chimbala este año también? Chimbala, para siempre. Chimbala forever. Gracias Chimbala, seguimos con más de Licei TV. Gracias.